Altas probabilidades de inundaciones, desbordamientos, caídas de árboles o postes del tendido eléctrico son parte de los estragos que en las próximas horas afectarán al país, advirtió el ministro Fernando López. Dijo que las lluvias oscilarían entre 150 y 200 milímetros de agua. Probabilidades muy altas para 48 horas y creo que nos vamos a quedar con este 48 horas. El pronóstico de 72 horas es el pronóstico que por su naturaleza son tres días, es el que menos certeza podemos tener, pero sí podemos asegurar para 24 y para 48 horas. Todo el territorio será afectado por el fenómeno. Son los 262 municipios, es el 100% del territorio nacional, por eso es que la Comisión de Protección Civil ya está activa, ya está trabajando en todo el país, ya están los equipos desplegados, ya están los albergues habilitados, ya se realizaron algunas evacuaciones preventivas precisamente para disminuir el riesgo. El titular prevé que los vientos alcancen velocidades entre 50 y 80 kilómetros por hora e indicó a la población a tener precaución si viven en zonas vulnerables. Se hace llamado primero a los lugares con topografía irregular, con colinas, con diferencias muy grandes en el terreno, que hayan paredones y también cualquier lugar que esté cerca de un cuerpo de agua, un lago, laguna, río, quebrada. Además, recomendó transitar con precaución sobre la vía pública, no tirar basura en las calles para no obstaculizar los canales, conducir con cuidado, sobre todo en horas nocturnas, no cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua, movilizarse solo si es absolutamente necesario. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.